Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia, feliz domingo, bienvenidos al Fogón de la Patria Grande, que gustazo enorme, dale la bienvenida a esta edición dominical del Fogón de la Patria Grande, ya arrancamos el programa con todo, vayan poniendo sus mensajitos, sus mensajes de textos al 095-22211, llamados también al 2211-2256, vamos a empezar a hacer el programa, ya estamos a unos minutos de conectarnos a Radio América, vamos a empezar a compartir el video, bienvenida a la paisanada de Uruguay y del mundo, les saluda a todos los que se están conectando en este momento, a las familias uruguayas, argentinas, chilenas, brasileñas y en el mundo, buen provecho a quienes están almorzando por esta hora, también salvamos a todas las mamis, que hoy literalmente sería el día de la madre, pero bueno, se ha corrido ese día comercial para el mes de junio, el 7 de junio, así que bueno, de todas formas, estuvimos reivindicando a nuestras mamis desde hacer, todo el día de hoy estuvimos visitando a Raúl de los Santos, que vemos que está en la audiencia, un abrazo grande a Raúl, a Facu, a Graciel, a todos los que están por ahí, a Fernández también, a todos, y ya en 15 o 20 minutos nos conectamos a Radio América, vamos a ir compartiendo música, ¿les parece? Tenemos a un dúo muy importante que va a estar abriendo la cortina musical, el dúo por acá lo tenemos, Olivera Salina, Miguel Ángel Salina, cantorazo argentino, y también el amigo Olivera, Raúl Olivera obviamente, que forman este dúo Olivera Salinas. Vamos a arrancar con ellos y mientras voy a ir compartiendo el video que tengo que hacerlo para llegar a muchos corazoncitos gauchos en la región y en el mundo. Vamos a arrancar con un tema que me gusta mucho, el tema se llama Para cantar he nacido, y esto va en honor a todos los cantores de la región y del mundo. Para cantar he nacido, soy copia que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoca de pena, a veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque su gajo florece en las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de lo que está de la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche nos llega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul y estrella y una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida. A los changuitos de marro jorneando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de lo que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Muy bien, ahí estamos escuchándolo a estos muchachos del dúo Olivera Salinas. Estamos conectándonos con las diferentes páginas, estamos por acá poniéndole el color a las redes sociales para que muchos amigos se vayan conectando. Ahí está. Bueno, para saludarlo al colega Raúl de los Santos que anda por ahí, vamos y lo escuchamos. Marta Varela, bienvenida al programa. Vamos a poner las gaitas, che, porque si no, viste que parece que... Marta Varela, bienvenida. Raúl de los Santos. Ahí se prendió Gustavo Fernández, dice, te estamos escuchando Diego, un abrazo grande. Gracias Gustavo, gran recitador uruguayo también. Un saludito a Facu de los Santos, el hijo de Raúl también que anda por ahí, a toda la familia por ahí. Fabián Almeida, buenas tardes, un feliz día. Feliz día a todas las madres, un fuerte abrazo nos dice Fabián Almeida, gracias. Y es verdad, es verdad, feliz día a todas las mamis uruguayas. Hoy, por ser tu día, madre de mi alma, buscaré con calma estar cerca de ti. Y así, madre mía, brindarte esta palma, deseándote siempre que seas muy feliz. Pedro Manuel Burgui, qué lindo. Mabel, muchas gracias por compartir ese verso. Sergio Correa también, bienvenido. Lewis Caballero, diva Raquel Andrade, dice, buenas tardes, saludos a todos las madres uruguayas. Y mil veces al cielo para la mía. Bien, a todos, a quien tenga su mami en el cielo, también una recordación para ella. Acá estoy siguiendo y haciendo patria junto al primero, digo Sosa, gracias, Martita Varela, Alberto Churroaín, también un abrazo grande, querido hermano. En la Argentina, creo que anda el hermano Alberto Churroaín también, un gran patriota de los pagos argentinos. Vamos a ir escuchando a Raúl de los Santos, mientras yo sigo compartiendo el video, porque estamos a minutitos de conectarnos con la página. A ver si me encuentro algún... Raúl de los Santos con ustedes. Adelante Raúl, vamos Río. Sobre la senda marchamos, con una idea prendida, dándole rienda a la vida, en el rumbo que tomamos. Pero en el andar llegamos, a dejar los decimales, son dos criollos orientales, que les entregan su canto, por un lado de los Santos y por el otro González. Sobre los surcos del canto, homenaje a los cultores, los verdaderos cantores, que al arte le dieron canto. Y yo, junto a Raúl de los Santos, junto a Raúl de los Santos, el recuerdo nos da brillo, cada intérprete fue un grillo. Y el viejo Pancho, en su afán, tenía el corazón de pan, como Rodríguez Castillo. Si te homenaje se trata, yo voy a poner mi empeño, pa' nombrar a quien fue dueño, de ambas márgenes del plata. Tu río de los pájaros trata, mostrarse en su longitud, y he tenido la virtud, nombrarte Aníbal Zampallo, gran harto, hijo uruguayo y oriundo de Paysandú. Resaltan a los poetas, vibrando en cada arteria, en la voz de Néstor Feria, marcharon nuestras carretas. Marcos Velázquez proyecta, Marcos Velázquez proyecta, la imagen de ese sorzal, y allá desde el litoral, cuando el sol viene encima, el adiós de Víctor Rima, al último naranja. Hacemos una cadena, solo con cantores nuestros, por eso nombro al maestro de 33, Rubén Lena, por cada expresión un tema, nunca hay que olvidarse de él. Y cuán robusto, laureles, que no se apague tu voz, por eso Tacuarenco, nos dio Carlitos Gardel. Si Juan Francisco Vallejo, junto Alberto Moreno, dejaron de trino lleno, el paisaje más añejo. Si Juanita Melgarejo, cantara cimarroneando, Rodríguez Luna temblando, mientras Calleja lo apura, y echó al fuego unas achuras pa' que se fueran dorando. También les quiero nombrar, y volcando su perfil, con ese mina y abril, de Don Santiago Chalar. Nadie se podrá olvidar, porque muy claro se ve, y en ello pongo la fe, en tan lindo proceder, cuando empiece a amanecer, que nos deja Tabaré. Si Anselmo Grau volviera, golmastra y su miriñaque, no alcanzaría el almanaque, para fechas musiqueras. Si las guitarras viajeras, vuelven con su melodía, igual que en aquellos días, oír la voz melodiosa, de Alfredo Citarroza, Rufino Mario García. Lo invito con Montañez, a culminar la payada, con la imagen más sagrada, de poética sencillez. Sin derecho y sin derecho, sin derecho y sin revés, la historia que se revela. En toda la gaucha escuela, de nativistas cantares, andará Juan Carlos Ares, junto a Huenza en la Aguarela. Mientras el recuerdo navega, en los mares de la imagen, para que los astros bajen, a iluminar los colegas. El arte de Santos Vega, iluminará este canto, queda de emoción un manto, que sea pa' todos iguales. Es el deseo de González, lo mismo que de los santos. Bueno, ahí estamos escuchando a Raúl de los Santos y a El Payador, Héctor González. Vamos a mandar un abrazo grande para él y para Raúl. Después vamos a pedirle al amigo Fernández, que también nos mande algún tema, si puede. O que nos haga llegar algún disco también. Así que bueno, gracias también a quienes nos hacen llegar material a través de nuestro correo electrónico. Jogón de la Patria Grande, arroba gmail.com Estamos a minutitos de conectarnos. Vamos a escuchar al dúo Olivera Salinas, que por acá tocan muy bien la guitarra. Principalmente Miguel Ángel Salinas, que es tremendo guitarrista. Vamos a escuchar a este popurrí mientras voy saludando a la gente. A ver qué dice. Vamos a escucharlo. Un dúo Olivera Salinas tocando la guitarra por acá. A la gente de Uruguay le recordamos que estamos desde las 15 y 30 conectándonos a Radio América. 1.450 AM de su dial, el dial uruguayo. Y también a partir de las 15 y 30 por la www.cx46.com.in 095220211. 095220211. La gente del extranjero también, es decir, de otros países, de otras ciudades. Le agregan el prefijo más 598 y 952211. Mensaje de texto y WhatsApp, sea WhatsApp de audio o escrito. Mensajitos y también llamados. Vamos a atender algún llamado que otro en las pausas musicales y en las pausas comerciales. Al 2211-2256. ¡Leanja de texto yigo! Gracias por ver el video Les comentamos los amigos que nuestro programa va a ser presentado Vamos hasta las 5 de la tarde con nuestro programa Así que si ya terminaste de almorzar y tenés el matecito pronto Apruntate porque vas a compartir con nosotros buena música y la comunicación A través de las redes sociales, a través de Radio América y las páginas web Condimentos El Fogón está presentando nuestro programa Que es una compañía de sabores con historia, arte y tradición Presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías Y en innumerables emprendimientos gastronómicos Con más de 80 variedades de especies y condimentos En sus diferentes presentaciones para lograr comercios e industrias gastronómicas Productos totalmente naturales Materia prima especialmente seleccionada para la elaboración sin sal, sin químicos Sin aditivos y sin conservantes Te invitamos a visitar la página web www.condimentoselfogón.com.oy Y conoce más sobre sus productos O si no te comunicas al 2695-8001 O al 096-565-875 Como siempre Desde 1978 Condimentos El Fogón Abraza a las familias uruguayas con calor, aromas y sabores Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Ya para conectarnos Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Se pasa la fecha comercial. Gracias. Gracias por ver el video. Lo comentamos. Vamos a ver el video. Seguramente hoy. Hoy, aquí en Montevideo. Pero, le mando un beso. Estamos, este, estamos, este, estamos, este, y, este, y, este, 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 Marta Varela. Marta Varela. Que tengas un beso. Que tengas un feliz día en familia. También saludo a Raúl de los Santos, a Facundo, a Graciela, a la familia, por ahí. También andaba Gustavo Fernández, por ahí, en la casa, que estuvimos transmitiendo desde su perfil. Muy lindo recibimiento. Y nos trajimos, mirá, tanto que jodíamos con el vino. Mirá, nos trajimos el vinito del chispazo un fogón. Acá lo mostramos en cámara. Ja, 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 ja. Cumplió con la palabra, Raúl de los Santos. Ahora sí que vamos a tener para regar el asadito, eh. Qué grande, Raúl. Muchas gracias por el vinito del chispazo un fogón, eh. Gustavo Fernández dice, te estamos escuchando. Diego, un abrazo grande. Gracias, Gustavo, querido. Y a ver cuando me mandás algún tema también, algún tema del disco que grabaste, eh. Fabián Almeida dice, buenas tardes, un feliz día a todas las madres. Un fuerte abrazo. Gracias, Fabián. Mabel Inés Burgi dice, hoy por ser tu día, madre de mi alma, buscaré con calma estar cerca de ti y así, madre mía, brindarte esta palma, deseándote siempre que seas muy feliz. Gracias, gracias, Mabel Inés Burgi, por esa poesía que es de la autoría de Pedro Manuel Burgi. No sé si es tu papá, tu hermano, o algún pariente tuyo. Gracias, Mabel. Un besote enorme a mi hija Jessica también, que debe andar por ahí escuchándome. Sergio Correa nos acompaña. Lewis Caballero. Diva Raquel Andrada dice, buenas tardes, saludos y besos a todas las madres uruguayas y mil besos al cielo para la mía. Bien, Diva. Besote para vos y la recordación a tu mamá. Dice Marta Varela, acá estoy siguiendo, siguiendo, haciendo patria, dice, junto a Dieguito Sosa. Gracias, Marta. Alberto Churroaín, también desde Argentina. Nos saluda, un abrazo grande a este querido amigo. Ahí Mabel dice que nos va a pasar la poesía completa después. Gracias. Rubén Gabriel dice, buenas tardes, Diego. Aquí, Rubén Gabriel desde Campobón, Río Grande del Sur, Brasil. Te escuchamos por internet. Y hoy, día a día, aquí en Brasil, el día de la madre. Mirá que lindo. Y te pido un saludo en especial para mi mamá, María de los Ángeles, uruguaya como yo. Un fuerte abrazo. Ya vamos a arrancar con un tema que es de mi autoría. Luego vamos a tener el saludo de Luisito Bulfo, a quien aprovecho a saludar, a él, a Norita, a Mati, a toda la familia de Bulfo, de mi querido amigo Nazareno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pah! Qué lindo. Se sumó un payaón, un colega. Óscar Silva, el payaón de Cañuela. Dice, Fogón de la Patria Grande, que ama las cosas camperas y recordarte que hiciera cuando estuvimos juntos cantando de contrapunto acá por la Montonera. Es cierto en la Montonera, Óscar Silva, te abracé y a ese pueblo le canté como vos bien le cantaste y tus versos regalaste lleno de amor y de fe. Un abrazo, Óscar Silva. Gracias por estar acompañándonos, payador de Cañuela. Qué gustazo de tenerte en la audiencia, querido colega. Y quiera Dios que pronto nos podamos volver a reencontrar. Hace muchos años que no... Y te diría que hace 17 años hace que fuimos y payamos juntos. ¡17 años hace que payamos y no payamos más, Óscar! ¿Qué pasa, Óscar? Vamos a tener que juntarnos, aunque sea abajo una palmera igual, ¿eh? Ya vamos a leer mensajitos, ¿eh? Más mensajes que van llegando. Un saludo amigazo, nos dice Óscar Silva. ¡Qué lindo! ¡Ah, mi padre! Dice Mabel Inés Burgui. Era poeta. Mi padre fue un gran payador y poeta. Mi abuelo también, dice Mabel Inés Burgui. ¡Qué lindo, che! Facundo Morales Posse dice, Diego, un abrazo. Ando recorriendo la costa del sí y prendido a la audiencia. ¡Vamos arriba, che! En minutos vamos a tener el saludo de Luisito Ulfo, pero vamos a arrancar con la música. Para saludar a las mamis, vamos a arrancar con una zamba. O... No, mejor vamos a arrancar con el tema de mi autoría, mejor, che. Me gusta Nueve Versos a mi madre, ¿eh? Que es un tema que... Que le dediqué a mi viejita Laura y que quiero dedicarle a todas las mamás, ¿eh? Luego del tema, seguimos leyendo más mensajitos. Recuerden, mensaje de texto y WhatsApp, 095-22211. Y el teléfono del estudio, para llamarme ahora a la pausa musical, 2211-2256. El abrazo a la gente linda que nos escucha a través de Radio América. Vamos con el tema. Y presentado, por supuesto, por Condimentos El Fogón, que es una compañía de sabores con historia, arte y tradición. Presentes en cadenas de carnicerías, follerías, pescaderías, y en innumerables emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de especias y condimentos. En sus diferentes presentaciones para el hogar, comercios e industrias gastronómicas, productos totalmente naturales, materia prima especialmente seleccionada para la elaboración sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Te invitamos a visitar la página web www.condimentoselfogón.com.uy y conoce más sobre sus productos. Y si no te comunicas, directamente al 2695-8001, 2695-8001 y 096-565-875. Condimentos El Fogón presenta, entonces, nueve versos a mi madre para saludar a las madres uruguayas y también brasileñas, que por ahí nos decían que hoy también se festeja el Día de la Madre en Brasil. Así que ¡vamos arriba mi gente linda! Y en Argentina sabemos que en octubre se festeja el Día de las Madres. Vamos con nueve versos a mi madre de mi autoría. Creo que era necesario que un verso te dedicara porque tu presencia ampara mi más sana devoción, porque tú llenas mi alma con cariño donde cuadre, porque tú como mi madre me llenas de inspiración. Nueve meses me tuviste con amor dentro de tu vientre y mantuviste por siempre de madre ese calor. Quiso emplumarme y gozar para así volar al viento y en forma de agradecimiento nueve versos en tu honor. Como un pichón en el nido siempre clame tu presencia, porque tú tienes la esencia de santa tranquilidad. Y recuerde que la vida cual si fuera un reflejo lleva siempre un consejo con grata sinceridad. No se explica en un cantar cual es el significado ni un verso improvisado lo hace a uno tan capaz. Demostrando un sentimiento se da cuenta o no enseguida que en el correr de la vida la queremos más y más. Madre no son cinco letras, madre es amor y cariño, es la ternura del niño que bien le sabe inculcar. Mirando hacia el futuro nos dejan encaminados y con paso agigantado aprendemos a caminar. Qué bella la concepción, el fruto de la pareja, porque nada sí asemeja a lo que quiero explicar. No entiendo a esas mujeres junto a los hombres cautivos, sólo presentan motivos para poder abortar. Todos pueden decidir y mandar sobre su vida, pero les digo enseguida con mucha sinceridad. Qué lindo sería que un hijo como llave del destino sea una luz en el camino y encuentre felicidad. Por eso yo siento orgullo de ti madre al ser tu hijo, junto a mi padre prolijo cosecharon un cantor, que lleva el pecho a la patria y la guitarra su influencia y cultiva inteligencia para ser un payador. Con las coplas de mi canto, hoy un verso de palpita, escúcheme mi viejita, algo le quiero contar. Cierto que Dios es testigo, si me acompaña la suerte, hasta el día de mi muerte siempre le voy a cantar. Muy bien ahí estamos compartiendo nueve versos a mi madre de mi autoría para regalarle a todas las mamis y especialmente para saludar a mi madre que sé que está en la audiencia. A mi madre Laura le mando un besote enorme. Daniel Rosa nos está acompañando, vayan poniendo mensajitos de dónde, están escuchando, qué están haciendo, si están almorzando, están manteando, están durmiendo la siesta, están buscando algo así. Bueno, ya tengo varios mensajitos en el WhatsApp que ya vamos a estar recibiendo, por acá vamos a estar leyendo. Víctor González nos acompaña. Mi amigo Delson Ortiz. ¿Cómo andás Cachito Ortiz? Buen programa como siempre Diego. Acá estamos mirándolo como siempre, un abrazo apretado. ¡Delson Ortiz! ¡Vamos arriba Delson! Y acá tengo tu parienta, eh. Tu coterraña la tenemos por acá. ¡Derripera está Jenny por acá! Bueno, Jesús Francisco Frank dice... Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás todos por allá? Saludos desde la Arangura en Entre Ríos. Gracias por estar. Gracias a vos, Jesús querido. Ramón Urbistondo también nos está acompañando. Colega de los Pagos de Soriano, eh. Bienvenido, Ramón querido. Álvaro Seco dice... Buenas desde Brasil. Ciudad de Santo Ángelo. Río do Sul. Bienvenido. Río grande do Sul, eh. Muchas gracias, Álvaro Seco. Un abrazo para ti, para toda la familia brasileña. Dice... Si podés pasar algo de Osiris. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo Facundo. Tenemos algunos cuantos temas programados, pero vamos a tratar, eh. Tengo un placer de Facundo. Gracias, Facundo Morales, que está por allá en Polanco del Chi. El joven se nos fue de Castellano. Tejó los pavos de Castellano, medio abandonado, che. Se me fue para Polanco del Chi. Muy pronto vamos a andar por Polanco del Chi, eh. Floreando la fiesta de los gauchos pobres, che. Delia Brusone dice... Gracias, Diego. Sí, todos los días son las de la madre a disfrutarla. Besos a todas. Yo la tengo en el cielo, cariños para ti. Gracias, y es verdad, eh. A aquellos que tengan a su mamá en el cielo. A sus padres en el cielo, en general. Recuerdenlo siempre con una... Una nostalgia sonriente. Como si fueran un clavel del aire prendido en el corazón. Esa es mi frase, eh. Washington Martín Dennis Rojas dice... Hola a todos, Washington. ¿Cómo estás, querido? ¡Juan Antonio Márquez! Apareció el cantor de los Montes del Tordillo. ¡Vamos, Juan Antonio! Con su programa Pampeanía. El hombre anda haciendo patria por toda la costa bonaerense, che. Abrazo grande, Juan Antonio, para vos, para tu hijita. Y para la mamá de tu hija también, eh. Dice Oscar Silva, el payador de Cañuela. Dice, sí, tenés razón. Hace muchos años que estuvimos juntos. Ojalá la vida nos dé una nueva oportunidad. Saludos y éxitos, payador. Gracias, Oscar. Y éxitos para vos también, eh. Che, ¿y tu hijo? ¿Qué es de la vida de tu hijo? Que sé que tocaba, que daba gusto la guitarra, che. Toca, que da bueno, eh. Es buen cantor y guitarrero tu hijo también. Rosario Caballero dice... Hola, digo, acá escuchándote, un abrazo. Ya voy a los mensajes que sé que tengo uno tuyo ahí en el WhatsApp. Enzo Cánfora dice, abrazo desde Colonia del Sacramento. ¡Vamos, Colonia! Y atenti que Cristina Alonso me informó que el próximo dieciocho de julio el festival que se hace todos los años en el cine helvético se está suspendiendo y se pospone para el dieciocho de julio del dos mil veintiuno. Así que, gente, a prepararse. Tenemos un año por delante para volver a disfrutar el décimo quinto aniversario de la fiesta de Nueva Albecia que organiza Cristina Alonso. Delia Brusone dice... Hermosa canción, siempre la escucho, me encanta. Adivina la letra, muy cierto. Gracias, Delia. Un abrazo grande, eh. Ricardo Leite dice... Lo estoy mirando desde Tres Cerros, Rivera. ¡Vamos, Riva, Rivera, que no, ni, no! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, Yador! Dice... Bueno, me voy a los WhatsApp y tengo cantidad de temitas por acá. Da un segundito que voy a bajar un poco la cortina. Vamos a chequear los WhatsApps. María Angélica de Colón, que hoy está cumpliendo años, nos está acompañando la audiencia. Queremos ser tu compañía, María Angélica, y desearte un feliz cumpleaños a vos y también al palito Alonso, que sabemos que está cumpliendo años también, eh. Rosario Caballero, ¿qué nos dice? A ver, a ver, vamos a escuchar estos mensajitos que nos mandan por acá. A ver, a ver. Buenas tardes, Diego. Bueno, acá escuchándote. Un abrazo para ti, para Jessica. Y bueno, vamos a seguir en la audición. Gracias, Rosario. Qué hermoso tema, Diego. Muy lindo. Me hiciste emocionar. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Rosario, por ese mensajito. Un besote para vos, Rosario. Feliz día a todas las mamis. Y para vos también, Rosario. Dice Marcelo, Nancy y Rodrigo, que están ahí en la ferretería de la ruta. En la ruta 33, kilómetro 22, 500. Dice, feliz día a todas las madres Nancy, Marcelo y Rodrigo. Lindísima la canción tuya. ¡Muchas gracias, Marcelito! A ver, ¿quién más anda por acá? José Luis. Mi amigo José Luis dice, buenas tardes, amigo Diego. Hoy, recordando la viejita, tendrías el tema La Moña y el delantal. Sería para recordarla. Abrazo y cuídate. Bueno, muchas gracias, José Luis. Vamos a ver si la buscamos. Y si la encontramos, con mucho gusto, te complasco aquí desde Radio América. Y por ahí, Carlitos, está escuchando el programa mientras almuerza. Nuestro querido operador. Le mando un abrazo grandote, eh. Ahí nos agradece María Angélica de Colón. También dice que está por almorzar y escuchando el programa. A ver qué nos dice Randy Gelen desde Santa Lucía, Canelones. Muy buenas tardes, Diego. Socio Sosa y a la audiencia. Y un feliz día de la madre para las madres de todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias, Randy, por ese mensajito. Si vos querés salir al aire también con un mensaje de audio, 095-220-211. 095-220-211. Estamos hasta las 5 de la tarde haciendo patria. Y hablando de mensajitos, vamos a escuchar el audio, el mensaje que nos mandó nuestro querido amigo, el colega, eh, Luis Bulfo. Aquí lo encontré, aquí lo encontré. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Luisito Bulfo. Para que voy a parar las gaitas. Bueno, la dejamos ahí de fondo, ¿no? La dejamos de fondo. Vamos a ver qué nos dice Luisito. A ver, Luis, contanos. Tres. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Qué lindo. Se puede decir buenas tardes porque está el día espectacular. Vamos a disfrutar una vez más de este programa, precioso programa, siempre sale muy bien el programa, Fogón de la Patria Grande, que conduce mi amigo Diego Sosa y su hija, Jessica Sosa. Va a salir un programa muy lindo, como siempre, eh. Un día soleado, espectacular, divino. Bueno, este, eh, el 8, o sea, eh, hoy estamos a 10, ¿verdad? Sí, estamos a 10. Entonces, el 8 se conmemoró acá en el Uruguay, un, un acontecimiento, se recordó, vamos a decir así, un acontecimiento importantísimo, acá en el Uruguay y en el mundo. Este, un héroe, un pequeño héroe, Dionisio Díaz, ¿verdad? Ah, 100 años, sí, así, 100 años del nacimiento de este héroe, ¿verdad? Eh, que vivía en el poblado de, eh, del Arroyo de Oro, en el hoy del pactamento de 33. Dionisio Díaz, el protagonista, el niño héroe, vivía allí, junto a su mamá, su tío y su abuela, y su pequeña hermana, de 14 meses, fíjense ustedes. El hecho es medio confuso, porque hay varias versiones, pero, presuntamente, hubo una discusión entre la madre de Dionisio y su abuelo. Bueno, su abuelo se enojó, porque era de esta gente de campaña, que se enojaba mucho, y bueno, y tendría su problema, como los tenemos todos, ¿verdad? Pero, en este caso, se enloqueció, y mató a su madre, fíjense ustedes, qué tremendo que es esto, e hirió de gravedad a su tío, y al propio niño. El niño, el niño, tomó a su hermana, cubrió su propia herida, con una sábana, y se escondió, para que el abuelo no lo viera, ¿verdad? Entonces, hasta que se hizo el día, cuando hubo luz, caminó nueve kilómetros hasta un poblado, y allí, dejó a su hermana, en el departamento policial. Pero, según la historia, dicen, que recién dos días después, fue trasladado al hospital, el pequeño Dionisio, que tenía, ya les dije, nueve años. En el camino al hospital, murió nuestro héroe. La hermana de Dionisio, Marina Ramos Díaz, vive, actualmente, en la ciudad del 33. Este, es un, algo real que sucedió, y grandioso acá, en nuestro querido Uruguay, amigos, oyentes, del exterior. Acá los uruguayos ya conocemos la historia, pero fue tremendo lo que pasó. Bueno, se le hizo un monumento a Dionisio Díaz, localidad de Arroyo de Oro, hoy conocida como Pueblo Mendillado. Muy bien. Así que, realmente, hoy quería desatar esto, muy posible, que Diego Sosa tenga algunos datos más, y bueno, y con esto quiero saludarlos a todos, y que pasen buen programa, y que disfruten. Muchas gracias. Muy bien, ahí estamos, escuchándolo a Luis Bulfo, con ese mensaje muy especial, porque a propósito, ayer estuvimos festejando, o más bien dicho, recordando, el centenario del natalicio de Dionisio Díaz. Ayer se cumplían 100 años del natalicio de este héroe, niño héroe, que con tan solo 9 años, salvaba la vida de su hermanita Marina Díaz, que, por suerte, está en vida con nosotros, y ayer le hicimos un homenaje muy lindo, a través de nuestro programa diario. Por eso, invitamos a aquellos que no hayan podido escuchar y verlo, a que lo busquen en YouTube, Fogón de la Patria Grande, con la fecha de ayer, y van a tener el homenaje sentido, hermoso, homenaje que le hicimos a Dionisio Díaz, y a esa historia tan, pero tan recordada, allá en los pagos de 33. Para hacer ese preámbulo, y recordarlo también a Dionisio, y sumarnos al homenaje que le hacíamos ayer, pero también hoy, vamos a estar poniendo al aire un tema que justamente se llama Romance de Dionisio, y luego volvemos para seguir leyendo más temas, más canciones, obviamente, lo tengo por acá, a ver, a ver, dónde lo tengo, acá, vamos con Romance de Dionisio Díaz, también para recordarlo, en el centenario del natalicio de este héroe del Arroyo del Oro, vamos con el tema, y luego seguimos leyendo más mensajitos. Dionisio está en el pueblo, ya para siempre, jamás, como en el sol está el fin, como en el trigo está el pan, dicen tu nombre los niños, con voz de miel y cristal, para que aquel que lo escuche, ya no lo pueda olvidar. ¡Gracias! Arde tu sangre en los humos, encendidos del chal-chal, los ceibos la ratifican, flor a flor tu eternidad. No hay un camino en la vida, que no acompañe tu andar, ni sueñe el amor, un sueño que no ilumine tu faz. Dionisio, niño del día, luz de la luz inmortal, clave de todo milagro, flor de toda heroicidad, incorporada la llama, del pueblo tu llama está, y por eso nunca, 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 nunca más se ha de apagar. Y por eso nunca, 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 nunca más se ha de apagar. Dionisio está en el pueblo, ya para siempre, jamás. Bueno, continuamos amigos, estamos en las 16 horas, hora de hacer una pausa, por acá, por aquí vamos a pasarle el teléfono para que atiendan por acá. Ahí está nuestra asistente que está por acá. Bueno, este tema ha sido presentado por Carnicería Solís, que como siempre, le comentamos a la audiencia que es una de las más grandes carnicerías de Montevideo, y de aquí de la zona metropolitana. ¿Dónde está ubicada? A pasitos de la Plaza de Colón, en la avenida Eugenio Garzón, 19-18, con el teléfono 2320-9260, 2320-9260, con un horario especial de lunes a sábado de 7 a 20. Te espera vos, querido amigo, amiga, a que los visites, porque siempre, siempre te esperan con precios bajos todos los días, cortes especiales en carnes, productos de fiambrería, un amplio espectro de congelados, productos de granja y mucho más. Los condimentos del fogón, también los conseguís en Carnicería Solís. Acordate, avenida Eugenio Garzón, 19-18, a pasitos de la Plaza de Colón, presentó Carnicería Solís, lo mejor en carnes aquí en Montevideo. Más mensajitos que van llegando por acá. Bueno, le mandamos un beso a María de Jardines, que si no me equivoco, debe ser María de Jardines, quien nos está llamando en este momento. Vamos a ver quiénes nos saludan, che, eh. A ver qué dice. Ya en un ratito vamos a escucharlo a Luis Bulfo también, eh. Que tiene un homenaje muy lindo para las madres, eh, a través de la poesía, eh. Ali González dice, hola, saludos, un feliz día a tu mamá y a todas las madres. Gracias a igualmente, Alice, eh. Graciela Sosa dice, hola, tocayo, muy lindo el programa, feliz día para las mamás. Muchas gracias, Graciela, y feliz día para ti también. José Alfonso dice, buenas tardes, buenazo el programa desde Casarino, Montevideo. Vamos, vamos, José. Patrick Sartor también dice, no consigo agendar en WhatsApp. Así, viste como te aparece en la pantalla, acá, viste este numerito que aparece acá. Bueno, agendalo así, más 598-95-220-211. Como aparece en la pantalla, Patrick, me agendás ahí y me mandás mensajito al WhatsApp. Me voy a los mensajes, que cantidad, ni se hacen una idea la cantidad de mensajes que hay a través del video en vivo, eh. Graciela Beatriz Ortega dice, buenas tardes, Diego, querido. Besos para tu mami y el día de las madres en el querido Uruguay, país hermano. Gracias, Graciela Beatriz Ortega. Un saludo y un beso grande para Roxana Corbalán de Canelones. Feliz día, amiga, querida. Muy bien, buenazo, che. Me voy al video en vivo, agineteando, y ya vamos a una pausita. ¿Qué dice la gente por acá? Richard Carvajal también dice, buenas tardes. Buenas tardes, Richard, querido. Remix, Lamy Good Candy también nos saluda. Mabel Wolley, un abrazo grandote. Gladys Parra también, gracias a todos. Vamos a irnos a ver. Voy a chequear por acá. Me voy a este video, a ver. Bien, feliz día a todas las madres en general, nos decía Randy Helen, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero escuchando a una querida amiga. Y ya al retorno de la pausa vamos a escucharlo a Luis Bulfo con una poesía que a mí me encanta y que tiene mucho que ver con nuestras madres. Se llama Será Barón. Y pegadito a la pausa vamos a ver si lo escuchamos, ¿eh? Pero antes vamos a recordarla a la querida Adelsia Montesi, la calandre artiguense, que también le cantaba a su madre a través del disco. La vamos a escuchar entonces con la guitarra de Pablo Cosio, por ahí. Y luego de la pausa ya volvemos para seguir haciendo patria. ¡Vamos arriba, mi gente! En el rincón querido de todos los recuerdos Yo guardo una joya aquí en mi corazón Es una santa estrella el nombre de mi madre Con su mirada dulce, llena de paz y amor Por eso yo le canto con esta voz que tengo Que llevo su recuerdo, que vi donde voy Y que por ser calandria que canta mi gloriosa El nombre de mi madre que está cerca de Dios Madre, mi vida y mi salvario Tiene el remazo de su amor Siempre tus ojos me ilumina Cuando busco protección Madre, mi vida y mi salvario Tiene el remazo de tu amor Siempre tus ojos me ilumina Cuando busco protección Qué pena, madre mía, la vez de tu partida Cuando tenía diez años y apenas comprendí Y me quedé pensando tan sola en este mundo Sin ese amor bendito para sobrevivir Pero la vida enseña con golpes y tropizos Y tus recuerdos fueron sagrados para mí Las manos que me diste sabrían de trabajo Y tus palabras sabían para sobrevivir Madre, mi vida y mi salvario Tiene el remazo de tu amor Siempre tus ojos me ilumina Cuando busco protección Madre, mi vida y mi salvario Tiene el remazo de tu amor Siempre tus ojos me ilumina Cuando busco protección Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores Con historia, arte y tradición Presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías Y un sinfín de emprendimientos gastronómicos Con más de 80 variedades de condimentos En sus diferentes presentaciones Para el hogar, el comercio o la industria gastronómica Elaboración con productos naturales Con materia prima especialmente seleccionada Sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más de nuestros productos Realice su consulta o su pedido al teléfono 2695-80-01 O al celular 096-565-875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor, aromas y sabores Gracias Mario, un besote Yo también a vos Gracias, buen día Carnicería Solís Espera a todos nuestros docentes Con precios bajos todos los días Cortes especiales en carnes Productos de fiembrería Amplio espectro de congelados Productos de granja y mucho más Los condimentos El Fogón También los conseguís en Carnicería Solís Visitalos a pasitos de la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320-9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios adyacentes Panadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene para ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad de pizzas Y fainás De viernes a domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321-1515 2321-1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina París Sorabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Hola ¿Qué tal? Les invito a la cruzada solidaria De la canasta popular de productos No perecederos y limpies Para aquellos cantores Actores Difusores De la cultura Que necesitan De nosotros Recuerde Que donando Hacemos patria Acérquese a la calle Paraguay Al 1235 De lunes a viernes O vamos A su domicilio Teléfonos de contactos Carlos Alberto Montero 094-343-343 372 Y Guillermo Martínez En el 096-866-611 Muchas gracias Mientras tenga la vida Está con ti Todos los domingos De 15 y 30 a 17 horas Escucha el fogón De la patria grande Con la conducción Del payador Diego Sosa Un programa creado Para la difusión De la música nacional Aquí Por Radio América 1450 AM De tu dial ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Vamos a escucharlo ¡Gracias! ¡Gracias! MabelONEY Buenas tardes Payador Diego Sosa Saludos desde el CHS Comús Buenos Aires Felicidades por el Día De las Madres Gracias Mabel Hermosa letra Nos decía Gladys Parra Por el tema de las Madres Y Nelson Figueroa Dicelo Paisano Muy buena la transmisión Te escucho desde San José Uruguay ¡Vamos arriba! la tierra maragata, nos vamos con Luisito Bulfo y el tema será varón, para saludar a través de la poesía del nazareno a todas las madres también. Yo sé que te estás peinando para salir enseguida, que dejaste la comida por encontrarla quemando, que te vestís ensayando ese paso que aprendiste y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando. Como sabe tu viejita lo que tu apuro reclama, te dejó sobre la cama tu camisa favorita, bien planchada, prolijitas al lado de la corbata, mientras rascan la solapa el lunar de una manchita, pero eso no lo ves, para vos no es importante, para vos lo interesante es de llegar al café donde triunfan los exprés generalas y codillos y el humo del cigarrillo le pone toldo a un macé, ahí está la muchachada del partidito al billar, con ella irás a bailar para caer de pasada, a llegar de madrugada otra vez por el café, para llegar a casa recién con la gente levantada. Es claro que esta se le da incierta del niño que se despierta teniendo pantalón largo, es ese peldaño amargo de la escala de la vida, que por mirar hacia arriba se olvida lo que pisamos. Claro, que para eso trabajás y de ya para entregar la cuarta parte de tu sueldo, por eso que vos a cuello tenés derecho a gritar, y la toalla, ¿dónde está? A ver si me traen pañuelos, sos el hombre de la casa, esperanza de mañana, que al discutir con tu hermana le hiere tu desconfianza, que la pone en la balanza de tu experiencia mezquina, en la esquina, y plomada en una esquina molestando a las que pasan, que si tu padre protesta por la vida que llevas, enojándote te vas tirando las servilletas, sin ver que tu madre inquieta, llorando corre a buscarte, y que te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta, pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión del café o ese llanto que le besan los ojos a tu madre? ¿O esperás que sea tarde para llorarla después? Quédate una vez, esta noche tan siquiera, déjala que ella te vea, y que tiemble de alegría, que acariciándote te diga, no estás muy dura la almohada, y que su mano arrugada te acaricie todavía, dale una vez la razón a quien tanto te comprende, a quien tanto te defiende con todo su corazón, que se duerma de un tirón sin esperar tu llegada, yo te pido esa gauchada, porque he sido igual que vos. Ahí estamos escuchándolo a Luis Bulfo, el nazareno, nuestro querido hermano del corazón, le mandamos un apretado abrazo a él, a Norita, a Mati, a toda la familia por ahí, a la barria de Colón, después vamos a pasar a saludarte Luisito, bueno gente, vayan preparándose que dentro de poquito, ya creo que para el mes que viene, ya volvemos al Estudio Radio América, a hacer nuestro programa como siempre, vamos a sacar las llamadas al aire, como todos los domingos, y decirles que eso para el mes que viene, para junio, pero ya vayan preparándose, porque para septiembre y octubre, ya tenemos dos fechas programadas, de qué fecha le estamos hablando, 19 y 20 de septiembre, atentos y la paisanada, 19 y 20 de septiembre, si todo sale bien, vamos a estar realizando la fiesta, creo ya en el ruedo, el gitano, comenzando a las 10 de la mañana, con pruebas de rienda, entre otros juegos, 14 horas montas en pelo, montas libres, con un entre mil pesos, potro puesto por la organización, rueda independiente, donde el jinete trae el potro, y paga una entre mil pesos, todo lo recaudado, se divide en premios, gran rueda de veteranos, a la noche del sábado, va a haber este, gran baile con el pirata, y su banda y media banda, bueno y, gran servicio de bar, asado con cuero, cordero, lechones, chorizos caseros, y mucho más, el domingo, 20 de septiembre, comenzando a las 14 horas, gran concurso de tropillas, las 10 mejores tropillas del país, por ahí, más de 90 mil pesos en premio, organiza la familia Rocha, con Augusto Salvatierra, relatos Puma Alonso, Floreos, quienes habla Diego Sosa, Capataz de Campo, Augusto Salvatierra, esto está ubicado en Toledo, Canelones, ruta 33, kilómetro 22, y, por cualquier información, les paso el teléfono, 094-642-125, y para contratar stands, 092-607-036, y atente y la paisanada, porque la fiesta que se iba a hacer, en la ruta 11, kilómetro 108-500, de la parcería Renovación Gaucha, se está haciendo el 11 de octubre, con muchos detalles, que vamos a estar adelantando, si Dios quiere, más adelante, 11 de octubre, ruta 11, kilómetro 108-500, la fiesta de la parcería Renovación Gaucha, una gran fiesta, con un desfile impresionante, de jinetes, experimentados, Katherine Bernitz, como, número folclórico, los floreos de quienes habla, y mucho más, vamos a estar a las 5 de la tarde, gente linda, leemos algún mensajito más, por acá, Rubén Cardoso, el pega fierro, dice, buenas tardes, Diego, vaya un saludo, a todas las madres, un gran saludo, nos dice, como siempre, el pega fierro, que el hombre ahora, después de jubilado, es guasquero, che, estamos esperando que nos fabrique, un colgante de guitarra, con las iniciales de ese, házmelo, que te lo pago en euro, oh, loco, viejo, bueno, Lucía Toledo, bienvenida al programa, también, a toda la paisanada, bienvenido, che, tenemos mensajitos, que vamos a ver, a ver qué nos dice, Teresa Barbad, Teresa Barbad, a ver qué nos dice, muy buenas tardes, Diego Sosa, hola, hola, buenas tardes, para toda la gente linda, especialmente para ti, Diego Sosa, para toda tu familia, tu mamá, tus amigos, todos los oyentes, y a todas las madres del mundo, y vamos a mandar un saludo, muy grande, este, bueno, la preciosa, las canciones, y la poesía, de Bulfo, como siempre, y tu canción, realmente hermoso, y bueno, este, como decíamos, este, este año, va a haber hasta, más de tres días, para el Dios de la Madre, o sea, una que es la, la antigua, la que siempre, desde 1914, se sigue haciendo, el segundo domingo de mayo, después el 17, que es una ficha comercial, que se hace casi todos los años, en el Uruguay, y también, como se ha trasladado, por el tema de la, del coronavirus, este, se ha trasladado para junio también, así que, oficialmente, va a haber tres fechas, pero bueno, nosotros sabemos que el Día de la Madre, para todos, y para todos, este, es toda la vida, todos los días de la, de la vida, así que un beso grande para todas, muchas felicidades, y a seguir adelante, te felicito, y te, te saludo también, por el, el tema de, 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 de Crespial, de Leticia Canela, que sigue, que sigue dando, este, esa ayuda, y esa, ese, ese, mano grande, para que el, el arte del payador, esa cultura inmaterial del Uruguay, siga adelante, y podamos próximamente, este, decretar lo, patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad, gracias, y un beso a todos, muchas felicidades, a todas las madres, madres biológicas, madres del corazón, madres adoptivas, madres, 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 chau, chau, chau. Gracias Teresa Barbad, por ese saludo tan lindo, y aprovecho que está Teresa Barbad, recordarles que el 13 de junio, es la fecha, de, natalicio, de Peregrino Torres, y a propósito de eso, hay un monumento, que, con mucho sacrificio, pudieron erguir, a, en homenaje, a Peregrino Torres, y me refiero a Delsia Montesi, que la escuchábamos más temprano, junto a Teresa Barbad, nosotros también, por ahí estábamos, en esa, en esa lucha, acompañando, y el mes que viene, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa, o por lo menos juntarnos, a poner unas flores, al monumento de Peregrino Torres, vallador de los cinco continentes, capaz que hacemos, alguna convocatoria, y nos juntamos a algunos payadores, hacer un homenaje al pie del monumento, ya que el mes que viene, va a estar más liberada la cosa, y podemos hacer alguna redondilla, de payadores, al pie del monumento, Peregrino Torres, 13 de junio, o capaz que por ahí, por el mediodía, no sé Teresa, después nos ponemos en contacto, y hacemos alguna movidita, para recordar a los payadores, y lo transmitimos, a nuestras páginas, de payadores, y demás, y la gente, puede seguirlo, a pesar de que están en la distancia, pero lo pueden seguir, a ese acontecimiento tan lindo, che, leemos algún mensajito, escuchamos algún tema más, y nos vamos a ir, a la segunda, y última pausa comercial, del día de hoy, agradeciéndole, a todas las firmas comerciales, como condimento del fogón, carnicería Solís, también, a panadería la francesa, que le recordamos a los amigos, que está en pasaje J1724, esquina Parísos Arabia, a pasitos, del monte de la francesa, por ahí, tiene, de todo, productos de rotillería, panadería, servicio de lunch, lácteos, bebidas, roscas, bizcochos, lo que precise, pizza, vaina, bauru, bueno, de todo, para no andar estresándote, con la cocina, visita a panadería la francesa, pasaje J1724, esquina Parísos Arabia, a pasitos, del monte de la francesa, o si no te comunicás, al 2321, 1515, que todos los días, te espera de martes a jueves, de 8 y 30, 22 horas, y viernes, hoy, domingo, de 8 y 30, 2 de la mañana, también te recordamos, que se está necesitando, una manito, en cuestiones de albañilería, pintura exterior, interior de casas, comercio, revestimiento de piso y pared, reparaciones de electricidad, sanitaria, trabajo de herrería, garantidos, y mucho más, tenés que comunicarte, con 10 carconstrucciones, en todo Montevideo, 092, 490, 542, 092, 490, 542, y si precisás amplificar un evento, o estás pensando, organizar algo, y precisás amplificación, luces, pantalla gigante, mucho más, Addison, Addison, al 094, 135, 595, 094, 135, 595, Addison, amplifica tu evento, a ver qué nos dice Horacio Barrientos, hola, hola, Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Diego? ¿Estás bien? ¿Escuchame? Mirá, no sé si vas a estar en la audición, ahora. Estamos en la audición Horacio, me parece que no se dio cuenta que estamos al aire, y me mandó un audio por ahí. Bueno, a ver qué dice, buenas tardes, escuchando, bueno, le mando un abrazo grande Horacio Barrientos, después voy a escuchar esos audios, que aparentemente eran privados. Buenas tardes, escuchando con Blanca en La Paz, paso un tema alusivo al Día de la Madre, autor e intérprete, Alberto Delgado, a ver qué dice Alberto Delgado, a ver qué pasó Alberto Delgado, a ver, vamos, vamos para la oreja, a ver qué nos dice Alberto, para un poquito, para, 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 acá, a ver qué dice, qué pasa, no me lo abre che, hay, algo pasa che, que no me deja abrir, Alberto, Alberto Delgado, no me deja abrir el audio, algo está pasando, así que bueno, disculpa que no podemos, no me abre, no, no abre el audio, se ve que hay algún inconveniente técnico, bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, gracias a todos los que se están comunicando, a ver, a ver, a ver, un segundito, que voy a leer por acá, hermoso programa Diego, feliz día para tu mami, besotes, nos dice Dora Ramírez, querida amiga, Dora Ramírez, desde la República Argentina, un besote enorme para vos, recuerden que estamos saliendo por 1450 AM para todo el país, X46 Radio América y la www.cx46.com.oy, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa, luego de la pausa, vamos a improvisar unos versos, a hacer alguna cosa por acá, pero nos vamos con un tema cantado por quien les habla, el tema se llama De Mi Madre, una samba que grabamos conjuntamente con Walter Apeseche, y cuando hablo de Walter Apeseche, quiero recordarles que el próximo 19 de mayo estaremos homenajeando a Walter Apeseche y a Gabino Sosa, que cumplirían años, lo vamos a recordar como siempre a estos dos colegas, y bueno, nos vamos con la samba De Mi Madre, y pegadito una pausa, luego de la pausa, según el tiempo que nos quede, escuchamos alguna cosa más, y si no, improvisamos unos versos al tiempo del payador, vamos arriba con De Mi Madre, sigan comunicándose 095-22211, 2211-2256, el teléfono fijo, y gracias a todos los que se están comunicando, pausa, y luego de la pausa seguimos haciendo patria, vamos arriba. ¡Volveré! ¡Volveré! ¿Dónde está mi madre? Esperándome, De nuevo en sus brazos volver a ser niño y ver como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño y ver como solo se vive una vez Volveré, volveré Me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro Trarán los recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito que baja del cerro Trarán los recuerdos de mi juventud Azar de blanco jazmines adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré Por ese camino que ayer me alejó Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré Y dejo la noche repite su voz La voz de un cariño que dejo se siente Y llama la ausente de su corazón La voz de un cariño que dejo se siente Y llama la ausente de su corazón Azar de blanco jazmines adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición Presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos Con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica Elaboración con productos naturales, con materia prima especialmente seleccionada Sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy y conozca más de nuestros productos Realice su consulta o su pedido al teléfono 2695-8001 o al celular 096-565-875 Condimentos El Fogón Desde 1978, abrazando a las familias con calor, aromas y sabores Carnicería Solís Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días Cortes especiales en carnes, productos de fiembrería, amplio espectro de congelados Productos de granja y mucho más Los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís Visitalos a Pasitos de la Plaza Colón, en Avenida Eugenio Garzón, 19-18 Y con el teléfono 2320-9260 Horario especial de lunes a sábados de 7 a 20 Carnicería Solís Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes Panadería La Francesa le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de roticería y mucho más Tiene para ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas Y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8 y 30 a 22 horas Los viernes y sábados de 8 y 30 a 3 de la mañana Y domingos de 8 y 30 a 1 de la mañana Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321-1515 2321-1515 o visite su local en Pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sorabia, Barrio Colón, Montevideo Panadería La Francesa Hola, ¿qué tal? Les invito a la cruzada solidaria de la canasta popular de productos no perecederos y limpias Para aquellos cantores, actores, difusores de la cultura que necesitan de nosotros Recuerde que donando hacemos patria Acérquese a la calle Paraguay al 12.35 de lunes a viernes O vamos a su domicilio Teléfonos de contactos Carlos Alberto Montero 094-343-372 Y Guillermo Martínez en el 096-866-611 Muchas gracias Mientras tenga la vida Está contigo Mientras pueda decir cosas Mientras pueda reír Todos los domingos de 15 y 30 a 17 horas Escucha El Fogón de la Patria Grande Con la conducción del payador Diego Sosa Un programa creado para la difusión de la música nacional Aquí por Radio América 1450 AM De Estudial Muy bien, continuamos amigos Estamos ya en las 16 horas y 42 minutos Estamos en vivo por Radio América Gracias a Carlito que está en los controles Como siempre poniéndonos al aire Vamos a ver si cantamos algún tema Ahí Alberto nos mandó de vuelta A ver qué dice A ver si ahora se escucha Dice gracias Fue de vuelta por si se puede Pero gracias igual Acá estamos prendidos Con el Fogón de la Patria Grande Con Blanca y Naren Nieta Gianni bisnieto haciendo patria Dice, a ver ahora No No me deja Alberto Delgado No sé qué pasa Cliqueo arriba del play Pero no No Después voy a chequear A ver qué pasa Pero no me deja reproducir el audio Alberto Las disculpas del caso Pero te agradezco La intención de compartir ese tema Che Voy a cantar Una vieja milonga Que voy a ver si me A ver si me acuerdo de esta Che Ya que tenemos minutos Vamos con la milonga de Wenceslau Varela La cuenta Cesó de pronto el chirrido En el silencio campero Y acamparon dos carreros Bajo el cielo ennegrecido Después de haber desunido Encendieron el fogón Y cuando ya el cimarrón Galopió de mano en mano Trabaron los dos paisanos Muy triste conversación Eran dos viejos curtidos A madrugada y rigor A campo y amañador Como en miandubá y sufridos Juntos habían recorrido Las campañas despobladas Y en fatigosas jornadas Al cimbrar de las picanas Fueron dos almas paisanas Por gauchas mis termanadas Juntos pasaron las sierras Guadales y sumideros Como yuntes pertigueros Atravesaron mi tierra Y junto en paso en guerra Defendieron sus razones Pelearon cien ocasiones Contra los gauchos alzados Con los jaguares cebau Y los perros cimarrones En principio el viejo airala Con acento lerdo y blando Justino te vi llorando Al enfrentar a los talas En las buenas y en las malas Fuiste duro y resignado Francamente me extrañé Al verte de esa manera O fue que al ver la tapera Algo malo ha recordado O me vas a disculpar Dijo serio el otro anciano Pero esas cosas hermano No te las puedo contar Algo querés ocultar Insistió airala temblando He venido desconfiando Y bien me podrías decir No quisiste desuñir Y te vi de lagrimiando Bueno te voy a decir Ya que tanto has cargoseado Pero por lo más sagrado No vayas a descubrir Por la huella del sufrir Voy marchando hacia la muerte Afirmaba cuarta fuerte Con dolor o con congoja Soy güey cansado Que no afloja El carretón de la suerte Como con indiferencia Continuo muy despacito Hay un rencor y un delito Picaneando mi conciencia Resinado y con paciencia Lucho con la suerte mía Y en obstinada porfía La desgracia no me deja Tengo una herida muy vieja Que me sangra todavía Yo viví en esa tapera Que en la altura se divisa Y me quedó una gurisa Al perder mi compañera Era flor de primavera Era flor de primavera En la que rancho nacida Estrella del suelo caída Torcaja el sueño arrullaba Candilcito que alumbraba El camino de mi vida Pero un día un tordo vago Que jamás pensó anidarse Me vio almíbar al llenarse En aquella flor del pago Después no tuvo ni halago Ni pizca de condolencia Y ella ante su indiferencia Y la ingratitud del mundo Se tiró un pozo profundo Y acabó con su existencia Yo he herido en el corazón Busqué al cobarde asesino Y en la cruz de los caminos Lo crucifiqué a Facón Pero el padre con razón Se juramentó vengarlo Y después por no pelearlo Viendo el gran dolor del hombre Me marché, me cambié el nombre Y jamás volví a toparlo Y si lo hallaras un día Por capricho del destino Le dijo a Irán a Justino Decir la verdad ¿Qué harías? Ya según lo pelearía Si es que reclama al final Y el viejo a Irán enojado Como un tigre de ligero De ese vainón caronero Que tenía en el recao Y le gritó ferozmente Sin quererte has descubierto Yo soy el padre del muerto Y esa cuenta está pendiente Se ve el encono latente A sus ojos asomarse Y Justino al prepararse En tan brusca impresión Siente verlo el corazón Como queriendo pararse No hubo más conversación Relampaguearon miradas Y aquella cuenta guardada Se ve en tu muy afacón Se cortan de respirón En forma recia y ligera Y en las frentes altaneras Los largos tajos sangrando Son como hinchas ligando Las plateadas cabelleras En hachazos y en reveses La muerte zumbando cruza Y le chistó una lechuza Como cuatro o cinco veces Son las picanas dos jueces Testimonios de aquel duelo Y bajo el nocturno velo Con las estrellas por luces Son los vértigos dos cruces Acostados en el suelo Va quedando el trilladero En los cardos y en las matas Y la ollita de tres patas Se volcó con el puchero Termina el duelo campero Como por mandao de Dios Y en un atropello atroz Se abalanzan como liones Y se hallan los corazones Al mismo tiempo los dos Tras un humarrón perdido Se asomó como un decoro Una media luna de oro De algún caudillo vencido De la lechuza el chistido Se apagó en la lejanía Muy agatita se oía En la cacunda del cerro Los latidos del cerro Que el güey carpeta tenía Bajo la luna plateada Parecía estrella el fogón Y el cencerro el corazón De la inmensidad callada La senda cinta ligada A la tierra así marrona Y las carretas chillonas Empinadas pa' delante Dos caracoles gigantes Sobre el testús De una loma Bueno, ahí estábamos con la cuenta De Don Wenceslau Varela Larga como Esperanza Pobre Pero bien vale Porque quedan unos minutitos Así aprovecho a saludar ahora Agradeciéndoles a todos Quiero agradecer especialmente Como siempre decimos A las firmas comerciales Que hacen El programa Salga al Aire A través de Radio América Y le invitamos a todos los amigos De lunes a sábados Todos los días De 20 a 22 horas Estamos en nuestra página Fogón de la Patria Grande En Facebook También suscribiste A nuestro canal de YouTube Fogón de la Patria Grande Que mil y pico de amigos Tenemos en cada página También dale un me gusta Como siempre Y seguinos todos los días De lunes a sábados De 20 a 22 horas Y los domingos Como siempre A través de Radio América Gracias a Santana De Villa García Que nos estaba llamando también Gracias, gracias ¿En qué hora andamos? 50 y... Ahí está Estamos ahí Ya terminamos Improvisando los versos Gracias Condimentos del Fogón www.condimentoselfogón.com.uy Gracias Panadería La Francesa Como siempre En pasaje J1724 Esquina Parísio Sarabia En Colón Gracias Diecar Con instrucciones Con su celular 092-490-542 Gracias Addison Con su celular 094-135-595 Gracias Carnicería Solís Ahí a pasitos De la Plaza de Colón Eugenio Garzón 1918 Y teléfono 2320-9260 Y gracias a ustedes Gente linda Por hacer posible Que este programa Siga adelante Como hace 14 años Estamos al aire Por suerte Lucía Toledo También nos acompaña Mariela Cecilia Juárez También nos acompaña Gracias, gracias Chequeo Algún mensajito más A ver, a ver Voy a mirar Por acá Rápidamente A ver, a ver Muy bien Muy bien Ah, esto ya Los habíamos leído A ver, a ver Rápido que se nos va Tenemos que darle manija Cuerda A la computadora Bueno, a ver, a ver Luis Machado Girú Muy bueno el programa Gracias, gracias Patrick Sartor También ahí Escribía De Pampa Sin Frontera Dice Ahora después De un churrasco Dominguero Tomando una cervella Y escutando Ufoconda Patria Grande Nos dice Patrick Sartor Que grande Che Bueno, ahora si Vamos a despedirnos Improvisando Ya emprendo La retirada Ya emprendo La retirada Y la cifra Montonera En una forma Certera Está pidiendo Volada Con mi guitarra Templada Y cantando Aquí en la querencia En una reminiscencia Con la guitarra De escudo La cifra Es un gran saludo Que le dejo Así a la audiencia Feliz día A las madres Y aunque hoy No es el comercial Aquí en la tierra Aquí en la tierra oriental La saludo Donde cuadre Para que la morta Ladre En este bendito Mía Con la más sana Alegría Bajo el cielo Bajo el cielo sacrosanto Tanto a ustedes Yo le canto Como también A la mía Madre que me dio La vida Y que me ha dado El ser Le debo corresponder Con esta trova Sentida Se prendiendo La partida Mientras que Brillan los soles En poéticos Arreboles Tendríamos que saludarlos Al buen amigazo Carlos Que se encuentran Los condrones A mi hija A Jennifer Y a todos En general Vaya un saludo Cordial Si en el santo Proceder Le debo corresponder En este criollo Terreno Y también Saludo a pleno A la audiencia En el país Como a mi amigazo Luis El querido Nazareno También por Dionisio Díaz Que ha cumplido El centenario Siendo un héroe Legendario Lo recuerdo Con porfía Niño Que con su valía En nuestra tierra Engalana La heroica Forma Paisana Que brilla Con sencillez Héroe de allá De treinta y tres Quien salvaba Así a su hermana Que el último Verso vaya Se me despide Querido paisano Y ahí va un apretón De mano Desde mi patria Uruguaya Si es que la payada Estalla O esta improvisación Que realizo En la ocasión En la ocasión Como de aquí Hasta los Andes Fogón de la patria Grande Es este humilde Fogón Los espero Si Dios quiere El próximo domingo Si con profundo Dije aquí en mi patria Y aquí en mi patria uruguaya Que anda por ahí Que anda por ahí Lucía Toledo A todos Los esperamos El próximo domingo Gracias Carlito En los controles Y como siempre El próximo domingo Desde las quince Y treinta A través de Radio América Estaremos Haciendo patria Con una nueva edición Dominical De este programa Y de lunes a sábado De veinte a veintidós Horas Como siempre A través de Fogón de la patria grande Punto Radio Stream 321 Punto Com Muchísimas gracias Será hasta el próximo domingo Mañana nos reencontramos Como siempre De veinte a veintidós Pero en una edición Similar a esta El próximo domingo A las quince Y treinta A través de Mil cuatro cincuenta M Un abrazo enorme A todos los paisanos Un besote a las damas Y en especial A las madres En este día tan especial Feliz día Terminen lindo Un beso A mi madrecita Laura A mi hija Jessica A Jennifer A todos Los quiero mucho Hasta el domingo Chao, chao Gracias Raúl Música Gracias por ver el video.